¡Ese es su grito, mi gente! Todos atentos señores, que voy a cantarles un malo corrido Que un hombre quiera valiente, alegre y decente, deseoso el testigo Con cantarles, caballeros, amigos sinceros, generosos de poder Entre las entras hermosas, llegaron su amor, bandidos de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, la viva barreda Por interadictos sueños, y padres de muchos, frontera, frontera ¡Ese es su grito, mi gente!